Muchas gracias Mariano, estamos acá desde la redacción del noticiero para contarle como decía nuestro compañero, los estrenos de cine, afortunadamente han vuelto las salas aquí en Santiago Capital, en la banda ya estaban funcionando y son varias las películas y algunas muy, muy interesantes. Hay dos destinadas al público infantil está por un lado Tommy Jerry, que es una película de animación con actores de carne y hueso está Chloe Moretz en el papel de una wedding planner que contrata a Tom para que trate de eliminar a Jerry la clásica historia de toda esta historieta. La otra película destinada al público infantil es una producción de Disney que se ha estrenado en la plataforma y también en las salas de pantalla grande en la Argentina, estamos hablando de Raya y el último dragón, una clásica historia donde una heroína va a tratar de aunar a distintos pueblos que están separados y obviamente el detalle de este ser mítico del dragón va a estar presente. Quizás el estreno más interesante de esta semana sea la última película de Christopher Nolan, estamos hablando de Tenet, ahí estamos viendo las imágenes una película, imaginen una historia a los Jane Fond con espías y ciencia ficción en el medio teorías del manejo del tiempo, de la posibilidad de poder manipular el tiempo y viajar en él metido en esta trama. Realmente la película es muy entretenida pero sí significa poner un poquito de esfuerzo por parte del espectador porque hay partes de la trama que pueden ser algo complejas sin embargo visualmente es muy impactante y muy entretenida la película y las imágenes son bárbaras muy muy recomendable la última película de Christopher Nolan para ir finalizando amigos me quedan dos películas, les cuento que Mila Jovovich volvió a unir fuerzas con Paul Anderson, ellos trabajaron en toda la saga de Resident Evil, ahora están en esta película que se llama Monster Hunter que es un juego que ha sido llevado al cine, es una tendencia, vamos a ver muchas películas basadas en juegos en el futuro y esta es una de ellas, obviamente un grupo de soldados que van a enfrentarse a monstruos de gran tamaño y la acción y los efectos visuales asegurados como esta dupla lo ha venido haciendo siempre y para finalizar quizás un estreno muy importante y al que tenemos que acompañar como siempre es el estreno de cine nacional, el cine argentino, estamos hablando de La Noche Mágica una comedia que si uno ve el afiche puede pensar que es una película, una comedia infantil pero tiene bastante de comedia negra, es una producción dirigida por Gastón Portal se acuerdan, el hijo del desaparecido Raúl Portal, protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Peretti, Peretti es un ladrón que está por entrar a una casa en la víspera de Navidad y que pasa, lo descubre la hija y cree que es Papá Noel este muchacho y allí van a suceder una serie de hechos que van a ser bastante entretenidos y llamativos una película que parece ser una cosa y termina siendo otra pero muy interesante propuesta del cine argentino y que hay que acompañar amigos estos han sido los estrenos de cine, afortunadamente volvieron las salas a Santiago del Estero y es para celebrar Gracias por ver el video